Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Yeah, yeah Y sin quererme olvidaste Con ese corazón de hielo fingiendo llorando Y yo fui tu consuelo Yo estaba tranquilo solo y me tiraste al suelo Y yo me arrepiento Porque yo te quise tanto y ahora me arrepiento Por eso este amor lo cancelo Y tú ya no me verás llorando La vida sigue y te voy dejando Por eso ya no quiero verte Tú eres mala suerte Y te vuelvo a decir Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte NoOR Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste Tú me obligaste Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste Tú me obligaste Ya no mitä lia el damn día Yo te lo juro que a ti nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón No tienes cara ni para pedir perdón Nadie nunca más te va a querer como yo, nadie nunca a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y tú obligaste a mi corazón Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte, y aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste, tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte, y sin quererme olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste, y sin quererme olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste Y yo no puedo, no puedo, no puedo quererte más Yo no puedo quererte más Me duele y debo cerrar esta herida y tú no podrás Y tú no podrás Ahora seré el primero, segundo y tercero, y tú estás atrás Y yo de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte, para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte, y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a cantarte, y aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte No, y sin quererme olvidaste Tú me obligaste a quererte No, y sin quererme olvidaste Tú me obligaste a quererte No, y sin tu amor me dejaste Tú me obligaste a quererte 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 Tú me obligaste a quererte